¡Eeeeh! ¿Qué pago? ¿Estáis aquí? Madre mía, no sabía que estabais aquí, ¿eh? No, la verdad que... Me ha pedido un poquito por sorpresa Como estáis viendo, estamos en... En la página de League of Legends Y me diréis, ¿por qué? O sea, Jackie ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre hoy? ¿Qué pasa hoy que estás aquí Mirando la página de League of Legends? Mucha gente me ha preguntado que qué opinas sobre el Reward de Fiora, y lo cierto Es que no lo sé, porque no me he Metido aún. Así que vamos a meternos al Reward de Fiora que está aquí Que supongo que este será la miniatura O... no sé, no sé lo que será Esto. Actualización de campeón de Fiora Vamos a meternos y a ver Reacción aquí, primera reacción Aquí de lo que es el reward De Fiora, vamos a ver qué tal Actualización de campeón, Fiora Actualización de campeón, Fiora Eso ya lo he leído. Vamos a ver, vamos a ver Primero a ver su... Este será su Splashar Bastante, bastante bonito La cara que tiene, se parece la La típica profesora de francés Vamos a ver las habilidades, porque si no... Vamos a ver. Pasiva Fiora identifica los puntos débiles O vitales de todos los campeones Y enemigos que tienes cerca. Vamos a verlo O sea que... Depende de por dónde le pegues Va a hacer daño verdadero con el básico Esa es la pasiva de Fiora, me quieres decir Y te da velocidad de movimiento además También, me recuerda a Echo Un montón. Bueno, vale, está bien Vamos a ir con la Q, vamos a ir con la Q porque Me estoy poniendo muy nervioso. Me han dicho que Fiora Tiene tela y que me voy a sorprender Por eso que lo voy a grabar en directo Porque no, no puede ser. Fiora se ablanza Hacia un punto y golpea a un enemigo cercano Al que causa daño y le aplica efectos De impacto. La habilidad prioriza A los campeones y trata de Alcanzarlos en sus puntos débiles Por último, si Fiora logra alcanzar Un enemigo con la habilidad, el enfriamiento De embestida se resta... Se restablece ¿Cómo que se restablece? Madre mía ¡Claro, hombre! ¡Claro! ¡Sí, hombre! ¿Pero qué me estás contando? Vamos a verlo otra vez O sea, es como Echo, es un Echo Se tira y pum Y prioriza a campeones Y también, si le da un campeón, se restablece El cooldown de embestida O sea, que eso quiere decir que puedes ir saltando De campeón en campeón como si fuese el juego de la Oca Espero y deseo Que cuando lances, que te lances hasta un campeón A un campeón que era embestida Se le ponga el típico circulito de que no puedes Volver a tirarle embestida sobre el mismo campeón Durante que pasen unos segundos Porque si no será un cachondeo ahí Cu, 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 cu todo el rato hasta que se te acaba el mana o algo Vamos a ver como... Pues aquí no sale... A ver... De momento no sale nada de... No se puede rehusar A lo mejor lo tienen que arreglar, esto es una previa Pero me parecería muy... Muy raro, la verdad También es saltar al punto débil de la pasiva Eso también mola, ¿no? Porque puedes saltar y darle una hostia Que te quita toda la vida con el daño verdadero Y además velocidad de movimiento Exagerado Vamos con la W Replica Fior adopta una posición defensiva que le permite detener todo el daño Y las habilidades de control de adversario duras ¿Cómo que duras? ¿Cómo que duras? A continuación ataca en una dirección y daña Y ralentiza durante breve tiempo al primer campeón enemigo al que alcanza Si la habilidad ha parado Algún efecto de control de adversario aturde en lugar de ralentizar Vamos a verlo, vamos a verlo porque... Porque estoy flipando Vamos a ver... A ver, está guay, lo que pasa es que es muy complicado, ¿vale? Esgrima Fiora gana velocidad de ataque adicional con sus dos siguientes ataques básicos El primero no puede infligir un crítico pero ralentiza el objetivo Mientras que el segundo inflige un crítico a todo... No me jodas, tío ¿Cómo que inflige un crítico en todos los casos? ¿Pero estamos locos o qué? Vamos a ver El primero ralentiza y el segundo te mete un crítico, ¿sabes? Y encima los hace muy rápido según he leído Vamos a ver, vamos a verlo, vamos a verlo porque no puede ser Toma y toma Y encima si le das el punto al punto de la pasiva O sea, te tiras con la Q, con embestida Y luego le das a Esgrima Lo revientas, lo revientas Es que no puede ser, no puede ser, lo revientas Si se te escapa le puedes tirar también embestida Si tienes lo de réplica también para parar stuns Pero, pero este campeón está rotísimo, tío ¿Queréis un dos minutos de este campeón cuando salga? Cuando lo hagan Yo creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? El, 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 el dos minutos Lo que podéis hacer hasta vosotros Esto está roto, macho Me cago, no he visto la R aún, ¿eh? No he visto la R pero esto... Full críticos... Lo tengo que jugar, lo tengo que jugar Nada más salga Vamos a ver con la R, vamos a ver la R Duelo excelso Fiera escoge a un campeón enemigo como objetivo Y gana velocidad adicional Además de descubrir todos sus puntos débiles Cada vez que lo golpea en uno de ellos Le inflige un porcentaje de su vida máxima Como daño verdadero Ya estamos jugando el daño verdadero Madre mía, la fioga, la fioga no va a destrozar Si logra destruir los cuatro puntos flacos del enemigo O al menos uno antes de asesinarlo Crea una amplia y duradera zona de curación para su equipo Como que una... Como que una zona de... Como que una zona de curación Vamos a verlo, vamos a verlo porque sea como la R de Hanna Sin tirar para... Vamos a ver A ver... Le pega Pom, 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 pom Y ala... Mira, mira como segura el Jarvan Pero que es esto Quiero verlo otro, quiero verlo otro porque creo Fantástico Riot Madre mía, la verdad que no se si... Si va a ser muy útil en teamfight o en el competitivo Pero para jugarla tu solo Echarte una risa y destrozar al equipo rival La verdad que puede ser muy entretenido Ya no es la R de Fiora de antes Que... Que bueno, era un poco... Estaba bien, pero tenías que estar fedeado Como cualquier campeón, ¿no? Pero es que metía muchísimo la Fiora La verdad, metía muchísimo Pero es que este kit de habilidades Lo... Lo ponen en el meta En el meta de solo Q Las partidas normales Porque en competitivo Habría que verlo Pero no es un perfil claro de competitivo Aunque lo coge Huni y te revienta Eso está claro Vamos a... Vamos a recompetular, ¿vale? La pasiva es el baile del dualista Que lo que hace es que te pone un punto débil Adelante, detrás, derecha, izquierda, ¿vale? Si le pegas en ese lado Si le pegas por arriba o por abajo Por donde sea el punto débil Le inflige daño verdadero con ese ataque Y además le da una verificación de velocidad De movimiento Y se cura un poco, ¿eh? También se cura, ¿vale? Imagínate que la embestida va hacia el punto débil O sea, es un salto Vamos a volver a verlo Es un salto que... Va hacia el punto débil del campeón ¿Vale? Tú imagínate a eso añadirle la esgrima Que son dos ataques rápidos, ¿vale? Velocidad de ataque adicional Con sus dos siguientes ataques básicos Es como la W de Jace Con el martillo que hace pop, pop, pop No tan rápido a lo mejor Pero el primero ralentiza Y el segundo hace crítico siempre ¿Me entendéis, no? Si a eso le sumamos la... La réplica Que es una ralentización Y puede llegar a ser un stun Si te tiran una cárcel de Morgana y tal No sé, no, no, no sé Si eso sin contar la R Que la R, bueno Si la quieres tirar Pues venga, para curarte ¡Hala, qué bien! Madre mía Miren la cara de francesa que tiene la tía Madre mía Le da, le da, eh Le da mención a los franceses Madre mía Las francesitas Madre mía A ver lo que dice la gente Dios, qué cara de francesa amargada Tío, de verdad O sea, es lo que yo he dicho De profesora de francesa amargadísima Los amargados vamos a ser los que juguemos contra Fiora Hostia, qué bueno En cuanto al splasar y apariencia prefiero diez veces la anterior La verdad que esta está muy bien Pero... Es rara La cara es bastante rara Lo demás está bastante bien, eh Pero bueno La verdad que la antigua Fiora no estaba mal Tampoco había... Hacía falta hacerle un cambio tan, tan drástico, ¿no? Os la habéis currado con este splasar Riot, eh Menuda, menudo orco Pero bueno, aquí vamos a cortar ya el vídeo Va a ser rapidito Un vídeo adicional del día Me apetecía hacerlo Me lo habéis pedido muchos Por río Fitchips ¿Quién es Fitchips? ¿Quién es este Rioter? Ni saluda ni nada, eh Mmm... Como me entero de quién eres Te voy a hacer bullying Así que nada, eh... De verdad, mañana lo vemos en otro vídeo Dejadme por aquí abajo Qué os parece este nuevo... La nueva campeona Fiora Fiora Para los amigos La verdad que la dualista va a dar que hablar Sobre todo en partidas normales Solo Q y tal Que te enfrentes a alguien en la línea Te va a destrozar Este campeón Tiene un kit de habilidades Perfecto Para humillar a cualquiera Ya veremos si un competitivo Lo saca alguien Juni puede ser un claro candidato Pero... Tampoco estéis muy, muy seguros De verdad, dejadme aquí abajo En los comentarios Qué os parece esta nueva Fiora Y darle me gusta Si queréis el 2 minutos cuando salga Ya tengo... Ya tengo que hacer el 2 minutos de Gunplan Que habéis dado muchísimos likes En el... En el vídeo de... Del parche Así que tengo bastante curro Con los 2 minutos Con estos campeones Ay... Así que nada Hasta luego Eh...